Hola chicos, soy Ana Cristina y yo en este video me voy a reaccionar a una presentación que tuvo Florencia Bertotti cantando la canción ¿Por qué? de Floricienta en un concierto que ella acaba de hacer en Israel, que yo no estuve presente. ¿Por qué tengo esta mala suerte, Dios mío? ¿Cómo yo no estuve ahí presente? Yo no vivo en Israel para nada, tampoco vivo en Argentina, así que no había razón alguna por la que yo hubiera podido haber ido a este concierto, pero gente, no solamente fue un concierto de Floricienta, que obviamente amo, sino que también, también fueron Rocío y Sargabal, que casi ángeles, cantó Teen Angels, o sea, hay videos de ella cantando que no volvamos a ver, cosas así que también me voy a ver, ¿no? Si le va bien este video, reaccionaré a más canciones de este concierto, así que para ver esa cosidad de internet, déjenme saber, internet, interés, déjenme saber en los comentarios si a ustedes les gustaría ver más reacciones a este concierto de Floricienta que hicieron estos chicos, y también, no solamente estuvo Rocío, sino que también estuvo Felipe Colombo de R-Way, entonces también cantaron R-Way, y yo, chicos, a mí me estaba dando algo, yo porque, no, y después, ay no, toda mi, toda la gente, mi gente de Cris Morena en estos momentos estaban, también después estaban Lali Peter en un festival por el sol, por Europa, yo, y yo aquí, sin ver nada, sin poder, sin poder, chicos, pero nada, bueno, queda por lo menos alguien muy, muy nice, muy, una muy buena persona, me ha grabado, ha grabado las canciones del concierto, así que justo elegí la canción, ¿por qué? Porque bueno, icónica, icónica la canción, así que nada, va a ver, les estoy advirtiendo de estos momentos, va a haber mucha emoción de mi parte, y probablemente la cante, voy a tratar de, 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 de no opacar a Flor, porque obviamente, no, mi voz nada que ver, pero, pero mis emociones puede que, que me, que me, que me agarren, así que vamos a verlo, no me digas eso, chica, yo que veo tu canal también, me había puesto una sombrerito, algo, una, una bufanda, será más latario, será más río, no me harás lanzar, porque me queda luna, prendiendo en tu bobera, ay, mira la gente con las luces, me gusta luna, me gusta también lo, lo morado que es, ya no hay, no, no, ay, que bello, me logramos, son pantalones, muy bien, Me encanta que también Ella se está regresando más a Floricienta Que yo sé que también hubieron unos años Difícil Por así decirlo Yo seguiré soñando Me toque el final en los lugares Mientras tanto Porque me quedo Porque todo es Porque todo es mente y blanca Ay, el freezer Guau, la cantidad de gente Imagínate Imagínate para Flor, de verdad O sea, tantos años después Y en un país que no hablan español No es su primer idioma Y que esta gente aprendió Gracias a estas novelas O por lo menos siempre dicen eso Yo a Flor la vi en concierto Yo sigo y floreciente en concierto Lo único que llegó a Venezuela Lo único de Cris Que llegó a Venezuela Mi príncipe, mis sueños Era una versión como más pequeña Pero llegó La tuve aquí Estuve en horas 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 haciendo cola No, no, no Oh, yo también Envidia Fue todo lo que quería O sea, de verdad Que es bueno Nostalgia pura Total Nostalgia pura Y que envidia a toda esa gente Pero que lindo Toda esa gente cantando Exacto como estaba diciendo Que no es su idioma principal Y toda esta gente Que se lo sabe A plenitud De esta manera Siempre me pareció Algo muy impresionante Con las series de Cris Que hacían esto Que siempre se vayan a Israel Y wow Porque no sé Que ella decidió Hacer este concierto en Israel No sé Déjenme saber en los comentarios Chicos Si ustedes saben más Pero Pero sí Exacto Ir Y tener No solamente No solamente De las canciones De Floricienta Sino de Casi Ángeles De Rewey Y esas cosas Entonces Prácticamente Era un concierto De Cris Morena Que bueno Que me lo perdí Chicos Si alguno de ustedes Estuvo ahí Por favor Díganme Y voy a vivir A través de ustedes Pero bueno Esta fue mi reacción A Florencia Bertotti Cantando Porque de Floricienta En el concierto Que hizo En Israel Tel Aviv De este año Espero que les haya gustado Déjenme saber en los comentarios A ustedes Que les pareció Este concierto O sea Si se han visto más videos Cuál fue su presentación favorita Cuál es su canción favorita De Floricienta Casi Ángeles O R.O.E También pueden encontrar En todas las redes Y nos vemos la próxima Chao